TENEMOS UN PROBLEMA CHICOS, ESTA ZONA ESTÁ INEXPLORADA TENEMOS UN PROBLEMA CHICOS, ESTA ZONA ESTÁ INEXPLORADA No sé... Es que me quieres contar... Seguramente sea que volvamos por otra zona... ...desde aquí... ...a donde estamos... ...así que esa raíz que seguía avanzando... ...y yo volveré a la primera zona del mapa TENEMOS UN ANILLO DE PEAR OYE, HAY CHACHOS ¿Te imaginas que una de las habilidades del perro es avisarte a donde están los enemigos? No, no diría Un perro monoreño No puede... Hay un buen... Hay un saludo... Hay un saludo... Es bueno, hay un saludo... ¿Donde? a la calavera, a la calavera, a la calavera, a la calavera y pincho, a la calavera y pincho sí, también he visto esa calavera la calavera se fue volando en las piedras sí, me fue hacia mí, por cierto, a la calavera me refiero a la calavera niech, ayuda, chicos, ayuda, calavera mi perro no le puede dar ¿te deshiciste a la calavera o sigue por ahí? ¿te deshiciste a la calavera o sigue por ahí? nada y ahí, vamos ah, por cierto, yo me subí y yo también la vida al 20 yo igual, yo lo que me estoy subiendo ahora es manitas para recargar más rápido sí, sí, sí yo también oye, para revivir más rápido, porque creo que es una de las cosas que más problemas estamos teniendo también después de manitas me voy a subir eso no Adri, arriba de ti, atrás, ahí hay dos calaveras ahí hay dos calaveras, pero todos ustedes no no, 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 no al Adri ese, estoy bien no, 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 no lo sé, estoy bien no hagas la calavera no hagas la calavera, vamos no hagas la calavera, vamos Esperele, esperele. Esperele, esperele. Oye, tu es el servicio mejor, corre Estefano si no quieres morirme caído. Ellos me han clavado y me han empalado, le empalaron. Dos calaveras muertas. Oye, esos lanceros son casi snipers, o sea, no veas, me la giro e igual me dan. Vengan, vengan. Ya está. Vengan, he activado curación. Cule. Listo, sigamos. ¿Sabías que tenías al perro detrás? Sí, pero... Me refiero a invocarlo, de nada. Hay que encontrar las cosas de subir arriba. Calaveras también, por eso. Por lo que acabo de ver. Por acá se puede subir arriba. Pero no creo que haya... Es una cosa azul. ¿Qué hay? Lo he visto yo desde la época. Ya lo cogí, menos mal que yo lo he visto. Y a la derecha hay otra cosa, creo. Y a la derecha también, chicos, hay otra cosa. No, era eso, era eso, ya sé. Vale, por aquí vamos. ¿Y qué era? ¿Un colgante? No, no hay nada. No he visto nada azul, violeta ni nada. Lo he cogido. Lo he cogido, es un toma de conocimiento. Nos dio un punto más. Debe ser tú por la derecha, yo por la izquierda. Vayan, chicos. Aquí hay una puerta. Ah, bueno, me voy por este lado. No hay otra puerta. No hay nada poder. Por acá no se puede abrir. Ustedes pueden abrir la puerta de allá. Hay que entrar por el otro lado. Venga, venga, chicos, por acá. No se puede abrir, ya les dije. No se puede abrir. Si, cogeamos y pasamos a través de eso y le damos. No se puede abrir. Si le pedimos a tu perro, no nos abra. Chicos, chicos. Listo, chicos. Listo, chicos. He llegado a la siguiente parte. Y vamos a ver. Tenemos que regresar. Aunque sea lleguemos a poner la llave y acabamos. Vale, chicos, eso. No hay mucho tocho. Una opción que veo fácil es correr hasta el final. ¿Ustedes qué opinan? Negativo. Si no se nos acumula alguien puede que no nos dejen pasar. Ustedes están por arriba y están por abajo, eh. A ver, ¿cómo? ¿Esta parte es mi vida? ¿Por acá? No, por acá no, por acá no. No, por acá no. No, por acá no. No, por acá no. En esta zona no me has echado porque no he sacado duerme. Sí, ya sé. Por eso también estoy viendo allí. Vamos por abajo. Aunque ya hay todo. Me encuentro. Pero voy por abajo porque no me conoces. Y ven por abajo. Y vamos a seguir. Aunque no se quejen. Corren, chicos, corren, corren. No veo allá. Un rato el terror encontró enemigos. Sí, me di cuenta. Es una caja. No veo allá. Vente con ahí. Vente con ahí. Ahí hay. Vale. Sonido de otra vez. Uh, ¿qué es esto? Oye, ¿qué ha estado? ¿Qué es esa cosa? Un ambulan? ¡Au! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Jugador herido! ¡Jugador herido! Con una herida en el vientre. Ayúdenme, tú puedes. Mmm, no hay nada por aquí. El oscuro es por acá. No, estoy genial. Acá hay un cofre. Mierda, un matuelo a la barra. Corre, corre. Mierda, mierda, mierda. Ah, te mató ese. Vale, Adri, levanta la izquierda. A eso voy. Nunca tengo el con cuidado porque no sé cuál es el de la barra. Ya lo maté, ya lo maté. Ese es, ese es el que... Es ese. Ya lo maté yo. Acá había uno. De la bardo, mira la bardo. Mierda, está acá el de... Ah, bien, bien. Ya te dice que me refería con la bardo, ¿verdad? Ese no es la barda, güey. Ese es único que ese tocho. Tuchísimo, tochísimo. Esa es la barda. Mínimo dos para matarlo, en serio. Mierda, muere, muere. Mierda, muere. Mierda, mucho malo. Y ya está, lo maté. Menos más. Bien, me da mojoneo por aquí. Ya estamos durmiendo. Ya estamos durmiendo. ¿Volvamos y recargamos su medicina? Chicos, ¿en serio se está...? Ay, qué hizo. Es que ya me he perdido. Joder, espero que esta padre... Yo tenía que ir para abajo, por ejemplo. came. Perro invocado. Listo. Amo, chico, que fuera. Mierda. Madre mía, eso me ha pasado a mi perro. El marito es que lo has hecho, ¿o? Madre, ya han matado a mi perro de un golpe. Y lo acabo de invocar. Mierda 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 Eeeeh Deja vu Chicos apuénense vale Eeeeh Deja vu Oye por que no habéis ido a la pichada por mi tío Que asco Que proquerí lucha contra mi coño Mmm Voy a encontrarle un Mierda Joder tío me voy a tener que ponerlo a ese paro Para cargarme algún viento tío Un clave Un perro invocado Cerrito Cuidado Cuidado el selfa Aaaa es un gritón No Este pan no es un gritón es un muerto Que cojones atravesado el culo Atravesado el músculo Chicos como llegamos a la zona Por Fuerte también de paso Vas avanzando Acá me dice una flecha que es por acá pero no Estoy jugando Ten cuidado te va un fan Estás más por arriba No es por acá Ajá Chicos miren el mapa un rato Esa es la derecha Esa es la derecha Perdón sin salida No sé de dónde ha gritado el bicho A través de la pared Está juguero Ah vale está juguero No Cómo llegamos a cantar Uf acá hay trochos Ah vale Ah vale por acá Vale 玉ese que saltara abajo Y de mi hijo donde este téfano Este Está ahí Yo me he quitado el pantasmo atrás Si vale ahora cuando pueda voy Vale apúrate Mira el saqui tu perro conmigo Aca perro ayuda ¡Ah! ¡El fantasma! ¡No fue vos el fantasma! ¡De cuidado vos! ¡Atrás tuyo! ¿Te has tirado? ¡Avísame! ¡Atrás tuyo! Sí, 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 me ha tirado, el fantasma me ha destruido en todas las palas No tengo pa' levantar, Pepe No sé que no Es que si me caigo me ha levantado No, eso me tira pa' atrás Ve tu plur delante, por favor, no tengo vida Yo te ayudo con... No lo sé ¡Ajú! ¿Dónde esto hay? No sé, estoy mirando con lo que pueda Mierda, Pepe, me he caído, atrás hay un pocho creo, no estoy seguro Me ha disparado ¿Qué? Ayuda Es el maldito fantasma, yo lo voy a hallar y lo voy a matar yo Ayalo, ayalo Ayalo, ayalo Atermonos de los parteos Ayalo, lio Está debajo de la mata De la madre se dio delante ¡Ah! Avancen, avancen nomás, le dejémosle Le dejémosle, chicos, vamos a hacerlo Ay, ¡es... no hay! Ya... ya han matado a un suave Ayalo al perro, ayalo Ayalo perro, porque este me está disparando por la espalda y no veo dónde Adelante por favor, y un tocho también, no no no, viene más, por eso necesitamos que primero que nada Adelante por la espalda más, no estoy ciego, 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 no hay nada por abajo Adelante por favor, ya buscamos yo y Estefan Nos vemos en contra los caminos Así es, chicos, encontramos la verdad, hay que cruzar, vamos Chicos, espero que os haya gustado, ven En el siguiente gameplay, donde mataremos al bicho, cambio y fuera